Mi corazón está dispuesto, Dios, y hoy te alabaré En ti he puesto mi esperanza, confiado, aguardaré Sobre los celos tú estás, y tu gloria la tierra cubrirá Tuya es la salvación, tuya es la adoración, Dios en mi victoria Tuya es la salvación, tuya es la adoración, tuya es la gloria Mi corazón está dispuesto, Dios, y hoy te alabaré En ti he puesto mi esperanza, confiado, aguardaré Sobre los celos tú estás, y tu gloria la tierra cubrirá Tuya es la salvación, tuya es la adoración, Dios en mi victoria Tuya es la salvación, tuya es la adoración, tuya es la gloria Tuya es la salvación, tuya es la adoración, Dios en mi victoria Tuya es la gloria Tuya es la salvación, tuya es la adoración, tuya es la adoración, Dios en mi victoria Tuya es la salvación, tuya es la adoración, tuya es la gloria Tuya es la salvación, tuya es la gloria Tuya es la salvación, tuya es la gloria Tuya es la salvación, tuya es la vez Tuya es la salvación, tuya es la gloria